Hola amigos, soy su amigo Luciante Estrada, mejor conocido como Wensi Martínez y estoy aquí con mi compa Dani de Autope Studios preparando el próximo proyecto, el próximo CD y les recomiendo a todos los que ven este link que se vengan y se inscriban aquí con los muchachos y vengan a grabar a la oficina de Batuta Records que es una calidad original, se la recomiendo, yo personalmente ya lo experimente y estoy muy contento y dispuesto a hacer el próximo proyecto con ellos. Un saludo a todos y les deseo mejor suerte. Gracias. 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 Gracias.